En una trocha de la vereda Tierra Nueva, Corregimiento La Mesa, en Valledupar, fue encontrado un hombre asesinado a tiros y abandonado en un saco. Los residentes de la zona fueron los primeros en descubrir el cuerpo y alertaron a las autoridades. El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, en colaboración con el Ejército Nacional, realizó la inspección técnica del cadáver y lo trasladaron como NN al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar, donde será plenamente identificado mediante las labores forenses. Es de anotar que el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, realizará un consejo de seguridad para tomar medidas de seguridad debido a los últimos hechos violentos registrada en la ciudad durante el pasado el fin de semana, entre ellos un doble homicidio en el sector 9 de marzo y un ataque a un joven médico en medio de un hurto. Bueno, acabamos de terminar una reunión de trabajo con la Policía Nacional. Esto producto de los acontecimientos del fin de semana en materia de seguridad en la ciudad. Se han sacado varios compromisos. Tenemos un Consejo de Seguridad extraordinario cerrado para esta tarde a las 5 de la tarde. Y con el Coronel Durán, comandante de la Policía Metropolitana y su equipo, hemos decidido darle de frente a la inseguridad en Valledupar. Vamos con todo contra los delincuentes y les hemos exigido resultados que ellos se comprometen a brindarle a los vallenatos. Bueno, varias decisiones importantes se han tomado de esta reunión extraordinaria que nos ha convocado hoy el alcalde. Reconocer el apoyo logístico, financiero y las líneas que ha dado nuestro alcalde y secretario de gobierno para enfrentar la problemática de seguridad. Importante destacar que aunque las cifras están a favor, hay delitos que requieren atención y aquí estamos para poder determinar estrategias puntuales a partir del nuevo modelo de vigilancia comunitaria para atacar los fenómenos delincuenciales del homicidio, el hurto a personas, el hurto a residencias y, por supuesto, mejorar la sensación de seguridad que se merecen los ciudadanos y habitantes de Valledupar.